Comenzamos la sesión. Un poco el plan, la agenda que tenemos programado para esta sesión. Vamos a empezar con una pequeña bienvenida. Una muy breve, pero que muy breve introducción acerca de qué es la analítica avanzada, como a título conceptual, por supuesto. Vamos a adentrarnos en algunos de los problemas que nosotros identificamos en el ámbito del agronegocio o la agricultura en general, sin tener que suscribirnos o sustraernos a una región geográfica en particular. Vamos a hacer algunas demostraciones y finalmente llegaremos a algunas conclusiones y daremos paso a preguntas y respuestas. Bien, pues, un poco sobre una presentación sobre nosotros. Como decíamos, yo, quien les habla, soy Pablo Moreno, soy director de Inteligencia Artificial y Machine Learning en la empresa Sumamos. Esos son mis datos de contacto. No duden en contactarnos con lo que puedan necesitar sobre este webinar o sobre cualquier otro contenido o temática. Incluso en cualquier ámbito de consultoría podemos, estamos disponibles para facilitar lo que necesiten. Junto conmigo, mi compañero Luca Piateli. Si quieres presentarte, Luca. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Yo, como comentaba Pablo, trabajo con él en Sumamos y, bueno, también tienen mis redes para contactarme y estoy más que a disposición. Gracias, Lucas. Bien. Sumamos es una empresa consultora de servicios digitales y servicios informáticos. Estamos ubicados en España. Aún así, tenemos nuestro ámbito de actividad no únicamente se limita a la geografía española, sino tenemos presencia también en Latinoamérica. De hecho, yo tengo presencia física en Latinoamérica, en Panamá concretamente, y desde ahí pues damos servicios a todo el mundo latinoamericano, así como otras regiones. También tenemos presencia en Europa, en algunas partes en Suráfrica, etcétera. Facilitamos servicios desde inteligencia de negocios, almacenamiento, gestión de base de datos, gestión de administración de base de datos, digitalización de empresas, migraciones a la nube, implementación de ERP, Salesforce, automatización, etcétera. Cualquier ámbito, cualquier aplicación práctica empresarial que tenga que ver con la digitalización o la tan llamada transformación digital. Bien. Tenemos más de siete años de experiencia en el mercado y una gran cartera de clientes de todos los tamaños y prácticamente casi todas las industrias en las que operamos. Bien. Dicho eso, vamos a entrar un poco en qué es la analítica avanzada. Siempre me gusta iniciar con este pequeño gráfico. Lo que están viendo aquí en esta pantalla básicamente es el ciclo de madurez del análisis de datos, que va desde la obtención de datos brutos hasta la aplicación de inteligencia artificial o análisis cognitivo. Pasando por todo el ciclo completo desde la preparación de reportes e informes hasta la inteligencia de negocios y finalmente, no finalmente, sino a continuación de la inteligencia de negocios. Todos, seguramente, tenemos un público que conoce ampliamente, pues, todo lo que es el análisis gráfico de dashboards y la visualización de datos agregados y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, llevar esos patrones, esa identificación de patrones en los datos históricos, llevarlos, medirlos, cuantificarlos y llevarlos a una estimación de qué puede ocurrir en el futuro. Lo que están viendo, además, son en cada una de las distintas fases de ese ciclo de madurez que mencionamos, cuáles son las preguntas fundamentales. Cuando se tienen reportes o informes sobre datos, pues, la pregunta fundamental a la que responde un reporte o un informe es qué ha ocurrido. Entender qué ha ocurrido en el pasado. Cuando esos reportes se van agregando en el tiempo y la organización y el analista o grupo de analistas, claro, adquieren madurez, mayor madurez y experiencia entendiendo los datos. Una vez que han sido organizados en reportes, pues, se produce lo que se llama la inteligencia de negocios, que, básicamente, su único propósito es entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en el pasado. Pues, básicamente, es detectar patrones y medirlos. Cuando esos patrones se miden y se cuantifican, es decir, cuando sabemos que si modificamos esta variable en un X por ciento, también estimamos que, pues, de promedio, esta otra variable se modifica en otro X por ciento o en otro Y por ciento, ¿no? O Y por ciento, dirían en Latinoamérica. Pues, eso, básicamente, esa cuantificación de esos patrones históricos y, a su vez, esa extrapolación hacia el futuro es lo que se llama el análisis predictivo. Es un poco de lenguaje técnico que, alguna vez, ni yo entiendo, pero, bueno, es, básicamente, eso es lo que ocurre, ¿no? El análisis predictivo y el machine learning y el análisis predictivo tienen un único objetivo, es entender qué puede ocurrir. No qué va a ocurrir. Nadie puede saber qué va a ocurrir en el pasado, pero sí podemos estimar qué puede ocurrir siempre y cuando sepamos que estamos asumiendo que los patrones históricos los vamos a llevar al futuro. Algo que no es del todo correcto, pero al menos nos ayuda a tomar decisiones hoy. Y, finalmente, la última, el último estadio en este momento del mundo en el que vivimos, donde la tecnología nos permite llegar, que es la optimización de decisiones a través de la inteligencia artificial. Es decir, enseñar o entrenar a las máquinas a través de una serie de programación informática y aplicaciones de hardware, entrenar a las máquinas para que imiten el proceso cognitivo de los seres humanos. Simplemente que lo imiten. No es que los robots se van a adueñar del mundo ni nada por eso. Eso es para Hollywood, ¿no? Todavía no me ha llegado a eso. Y creo que estamos bastante lejos de ese estadio. Bien, ¿por qué hemos dicho todo eso? En todo esto, ¿dónde está la analítica avanzada? Bueno, la analítica avanzada está en el punto intermedio entre el análisis histórico de datos, es decir, el punto de entre la inteligencia de negocios. Y recuerden que para llegar a la inteligencia de negocios hay que pasar por una buena fase de generación de informes y reportes. Bien, pues, entre eso y el aprendizaje automático, que es la automatización de toma de decisiones y análisis predictivo, entre esos dos puntos, es decir, el análisis histórico y el análisis predictivo, bueno, entre esos dos puntos se encuentra la analítica avanzada. Es decir, automatización o medición de patrones históricos, pero con supervisión pura del ser humano. No vamos a entrar ahora en mucho debate metafísico, pero desde la generación de un modelado estadístico, análisis predictivo, generación de modelos estadísticos, ensamblado de modelos, pero con una alta intervención humana en toda su elaboración y todo su desarrollo. Técnicamente hablando, eso es la analítica avanzada. Es decir, es el punto pivotante entre el análisis histórico y la inteligencia artificial, básicamente, el punto pivotante. Perfecto. Bien, sí, efectivamente, vamos a compartir todo este material, por si alguien lo quiere ver, no tengo ningún inconveniente. Este y todos los ejemplos que vamos a facilitar. Bien, dicho eso y entendiendo ahora un poco qué es la analítica avanzada, vamos a describir algunas de las problemáticas más generales, más habituales. Es muy genérico, no vamos a entrar en cada detalle de cada caso y cada región particular. Cada región tiene su problemática, cada tipo de cultivo en el ámbito de la agricultura también tiene su problemática, pero nosotros hemos sintetizado en tres grandes bloques lo que nosotros entendemos en nuestra experiencia, cuáles son los tres grandes problemas, muy genéricos, por supuesto, sobre el ámbito de la agricultura. Bien, vamos a decir que el primer gran problema que existe o el primer gran inconveniente es que es un mercado de muy alta volatilidad. Y cuando digo muy alta volatilidad me refiero a los precios y costes tanto de los insumos que son necesarios para la obtención y para la operación de una actividad agrícola, la actividad agrícola ya todos sabemos que requiere una serie de fertilizantes, componentes químicos, etcétera, combustibles, energías, etcétera, y a su vez también genera un producto, genera un producto, suele ser la producción propia agrícola, pues granos, frutos, etcétera, genera unos productos, y bueno, y existe una alta volatilidad en precios y costes tanto en los insumos que impactan directamente en los costes de operación de una explotación agrícola, así como el producto final, el producto, la producción acabada de agrícola también está sujeta a una fluctuación, una alta fluctuación de precios en el mercado. Las condiciones y las razones son, pues, muy diversas, ¿no? Tanto a factores inherentes propios a la actividad económica agrícola como factores externos desde la climatología, elementos socioeconómicos, políticos y demás. Tenemos, sin ir más lejos, la situación bélica en Rusia y Ucrania, y estamos viendo cómo eso está impactando en la energía y en otros productos químicos de uso agrícola, y eso a su vez está impactando en los costes propios de operación de la actividad agrícola, ¿no? Y toda esa reacción en cadena que se genera, pues, por poner un ejemplo, cuando hay una zona, yo que vivo en la zona de Centroamérica, cuando estamos en la zona de, perdón, en temporada de huracanes y ciclones, pues, eso tiene un impacto enorme por lluvias, climatología y demás, horas de sol y todo esto en los cultivos de la zona. Y así podríamos seguir hablando de, bueno, de todos los elementos que impactan en esa volatilidad. Bueno, pues, ese es uno de los grandes retos, uno de los grandes problemáticas del ámbito de la agricultura. Además de eso, a día de hoy, en comparación con la agricultura tradicional que se podía vivir hace aproximadamente unos 100 años hasta ahora, pues, entendemos que, observamos que en general, en general, con muchos matices, por supuesto, ¿no? En general, el sector está mecanizado. Es decir, ya el agricultor que va con su a mano ahí arando el suelo para plantar sus especies, sus semillas y demás, bueno, ya no se hace tanto a mano. Sí, es verdad que hay mucha participación del ser humano directa sobre la actividad, pero en general, el sector está mecanizado, pero, sin embargo, no está digitalizado en gran medida, en gran medida. Hemos encontrado algunas empresas y algunas explotaciones que, efectivamente, sí están bien digitalizadas y todo está coordinado de una forma que todas las operaciones y todos los elementos propios del proceso productivo, maquinarias, riegos, etcétera, pues, están digitalizados. Están digitalizados significa no es que tiene maquinaria moderna necesariamente, sino que son elementos capaces de generar datos, que esos datos se pueden captar, se pueden capturar, almacenar y, posteriormente, analizar. O sea, a eso me refiero a digitalización. Entonces, en general, con muchos matices, por supuesto, el sector está mecanizado, ya se usan tractores y máquinas y todo esto para trabajar el campo, pero no está digitalizado, no está muy digitalizado. Incluso vemos, observamos en nuestra percepción, al menos en nuestro conocimiento como profesionales y consultores que hemos tenido, que el grado de digitalización del sector primario en general, no solamente agricultura, agricultura, ganadería y pesca, es menor o está menos digitalizado que otros sectores. Quizá, obviamente, por la dificultad que entraña digitalizar muchos elementos propios. Bien, ese sería el segundo gran reto que nosotros vemos en nuestra experiencia en el ámbito de la agricultura. Y, finalmente, y por si no fuera suficiente a lo anterior, además de eso, también tenemos un sistema de distribución altamente cambiante. Es decir, los canales típicos de distribución, donde el productor vendía, a lo mejor, algunas veces con un contrato de producción a futuro, pues yo cuando termine la cosecha te voy a comprar tanta cantidad a tal precio. Y eso estamos hablando dentro de seis meses, un año, etcétera. Bien, pues ese sistema también está cambiando. O sea, que ya ahora el distribuidor o el productor o el pequeño productor, pequeño o grande, ya no tiene por qué ser necesariamente, no estamos hablando de tamaño. Primero, por un lado, los hábitos de los clientes finales, de los compradores finales, consumidores finales, como se llaman, pues ha cambiado, está cambiando constantemente. Ya no compra de la misma forma. Tampoco compra los mismos productos que hasta hace 20, 30, 40 años quizá. Ahora compra, tiene otros patrones de hábitos. Además, también, la cadena de distribución ha cambiado. Pues antes, pues el señor venían a recoger la producción. Bueno, pues ahora muchas veces es el propio productor el que hace la distribución o hace la distribución parcial de sus productos a lo largo de toda la cadena. Con lo cual, el sistema de distribución también cambia. Ya eso sin mencionar, pues todo lo que ocurre desde los grandes distribuidores, desde las grandes superficies hasta la tienda pequeña, que es la que pone el producto final en manos del cliente o del consumidor final. Bueno, pues todo eso, o sea, tenemos un entorno complejo y altamente cambiante en muchos de sus elementos. Yo diría casi que más que casi en ningún otro sector de la economía. Bien. Bien. ¿Cómo podemos responder a estas situaciones de cambio? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar de manejar o de navegar en medio de esta situación de volatilidad, mejorar un poco la digitalización y anticiparse a los cambios en el sistema de distribución? Bueno, pues la respuesta es simple, conceptualmente hablando, quizá no tan simple a la hora de la implementación. Obviamente, tratar de digitalizar lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no tenemos que necesariamente hacer una mega inversión para cambiar todas las máquinas, el sistema. No, simplemente tratar de captar los mayores datos posibles, pero con una gran particularidad que tiene el sector de la agricultura. Es necesario combinar los datos internos, los propios de la producción o de la explotación agrícola, o ganadera, o lo que sea, con datos externos. Es necesario hacer esa combinación porque, como decíamos al principio, la dependencia de factores externos que impactan sobre la operación interna en este ámbito de la agricultura es muy alta. Con lo cual, cada vez más, afortunadamente, tenemos datos externos, tenemos datos de climatología, tenemos datos incluso de seguimiento de plagas, tenemos datos de muchos elementos externos que podemos medir, que podemos agregar, que podemos consolidar, pero eso es necesario combinarlo con los datos internos, los que se generan de la propia explotación. Cuánto riego necesito, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de fertilizantes y componentes químicos, cuánta cantidad de mano de obra, y todo eso necesito medirlo también. El trabajo final, el resultado final, no es solamente captar esos datos, sino es combinar ambos, combinar ambos y tratar de, en una visión lo más holística posible, lo más completa posible, entender cuál es la situación y definir una estrategia. Bien, como decía, los datos externos cada vez se disponen más de ellos, eso facilita mucho el análisis. Pero, ¿qué podemos hacer para captar los datos internos? ¿Qué necesitamos hacer? Bien, nosotros hemos estado buscando algunas alternativas, y para empezar, para empezar, no necesita usted digitalizar toda su explotación de un golpe. Ya le anticipo yo que eso no va a dar buen resultado. Nosotros, desde Sumamos, nuestra empresa, le alentamos a que empiece pequeño, habituése a qué está viendo y cómo recibe los datos, y después va escalando poco a poco en complejidad y en cantidad, todo lo que usted quiera, pero empiece pequeño. No empiece digitalizando toda la operación, a menos que quiera hacerlo así. Bien, entonces, ¿cómo podemos comenzar digitalizando una pequeña parte y poco a poco ir aumentando esa digitalización? Bueno, antes de llegar a cómo hacerlo, vamos a ver, cuando podemos combinar todos los datos, algunas de las mejoras y beneficios, esto es alguno de ellos, de los muchos que podíamos hablar, los beneficios de la digitalización, o sea, ¿por qué debiéramos nosotros hacer esa mejora? Cuando podemos combinar datos externos, datos externos con los propios de la organización o de la explotación, lo que nos permitiría hacer es una estimación de precios futuros, tanto de insumos como de precios de producción. Eso es posible, ¿eh? Podemos hacer una estimación de precios futuros. No solamente eso, desde el punto de vista de producción, sino además, es posible optimizar la producción agrícola, siempre y cuando contemos con los datos que permitan su análisis, pero, como decía, para eso necesitamos que la propia explotación agrícola genere datos. Y, además de eso, cuando entiendo cómo funciona mi operación o puedo optimizar mi operación interna y puedo estimar cuál sería mi producción y los precios futuros, yo puedo mejorar mi sistema de distribución usando las distintas alternativas. No tengo que reinventar la rueda. Sencillamente, elegir cuál es el mejor sistema o cuál es la mejor solución dependiendo de mi necesidad y de mi situación propia de mi explotación. Bien, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? Bien, pues, de una manera muy simplista, podemos ver en este diagrama que es, básicamente, conseguir que cada uno de los elementos críticos de la operación, de la actividad de la agricultura, sea capaz de emitir determinados datos, digo elementos críticos, no tenemos que ponerle sensores a todos, sencillamente aquellos elementos que sean críticos. Pues, yo, se me ocurrió, bueno, pues, todo lo que sean los insumos, todo lo que sean los insumos, en la medida de lo posible, que podamos recibir datos de cuánto insumo se pone o se consume, cuánta agua se consume, etcétera, etcétera. Pues, nuestro equipo industrial, nuestro equipo, nuestra maquinaria, sin ir más lejos, cuántas horas se usa, cuánto combustible usa o consume, cuánto es capaz de producir. Incluso, eso puede permitir, hemos tenido algunos casos, en los casos se puede llegar incluso a anticipar el mantenimiento de los equipos. Podemos prever cuando un equipo puede dar algún error o alguna falla y anticiparnos a ese mantenimiento. Y, finalmente, medir la producción. Ese sería el elemento final, medir la producción de lo producido, en valga la redundancia, pues, tener la habilidad de medirlo, bien sea pesándolo o bien sea lo que sea, ¿no? Parece sencillo, en teoría, parece sencillo. Bueno, pues, esa toma de datos, esa toma de datos de todos estos elementos se puede almacenar en algún sistema de almacenamiento. El más flexible, en nuestra experiencia, es usar un almacenamiento en la nube y eso, una vez que los datos están almacenados en un sistema de nube, no es que en la nube, los compañeros que no estén habituados, en la nube no significa que están almacenados en el cielo, no. Están almacenados en un servidor con conexión a internet, sencillamente, y eso se llama la nube, ¿no? Bien, y esos datos, posteriormente, se analizan y cuando se analizan los datos, sencillamente, es muy fácil de ver un patrón que nos defina una estrategia. Es tan simple como eso. Conceptualmente, es simple. La realidad es mucho más compleja. Bien, ¿cómo podemos, sin cambiar los elementos que tenemos actualmente, cómo podemos digitalizar elementos tradicionales como tractores, sistemas de riegos, etcétera, etcétera? Bueno, pues, en contra de lo que muchas personas pudieran pensar, y me he encontrado que en estas conversaciones anteriormente, existen dispositivos no tan caros, como ejemplo, yo he escogido este ejemplo. Esto es un sistema de transmisión de datos que se llama The Arduino. The Arduino es un sistema de datos que es capaz de acoplarse prácticamente a cualquier tipo de máquina o sistema físico, bien sea un sistema de riego, un tractor, una máquina o un lo que sea, y producir o emitir datos de lo que sea que se mida, desde el peso, temperatura, humedad, etcétera. Y miren, y esto está sacado de la página web propia de Arduino, su sistema de código abierto para hardware, no para software, sino para hardware, y como ven, vale 40 euros, poco más de 40 euros una pieza. Si tenemos tres tractores y dos o tres sistemas de riego, pues, multipliquen eso por cuatro, cinco o seis, bueno, pues, esa sería toda la inversión necesaria. El sistema de almacenamiento, pues, realmente a día de hoy, pues, los hay hasta gratuitos en algunos casos. Y después, ¿quién no tiene? Y después sería el sistema de almacenamiento de datos. A eso me refiero con el sistema de almacenamiento. Y, posteriormente, todo el mundo tiene, prácticamente a día de hoy, creo que todo el mundo tiene ya un ordenador, un laptop, una computadora, etcétera, que permita el análisis de todos esos datos. Con lo cual, ve que para una prueba inicial, necesariamente, no es necesaria una mega inversión. Cuando digo prueba inicial, ¿no significa que es que después tengo que invertir mucho más? Pues, no necesariamente. No necesariamente. O sea, se puede pensar de manera estratégica, diseñar un sistema que con unos cuantos elementos como este, por ejemplo, y un sistema de almacenamiento a lo mejor un poquito más sofisticado, estamos hablando de unos pocos cientos de euros. Tampoco estamos hablando de grandes cantidades. Podemos llegar a digitalizar prácticamente toda la operación. Bien, pues, esto sería una solución. Bien, vamos ahora a ver, una vez que hemos conseguido captar una serie de datos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos combinar? Bueno, pues, voy a empezar con una pequeña demostración. Yo, después voy a dar paso a mi compañero Luca, que va a hacer una demostración un poquito más compleja. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de lo que sería un sistema de transmisión de datos, de Internet de las cosas, porque lo que hemos visto es poner esos pequeños elementos en cualquier maquinaria o cualquier tipo de sistema, sistema físico. Eso se llama sencillamente Internet de las cosas. Es decir, se llama Internet de las cosas porque las cosas, los elementos físicos, están emitiendo datos, sencillamente, ni más ni menos. Entonces, esos datos, pues, igual que en un procesado de una fábrica, como estamos viendo en este gráfico, todos estos elementos están conectados o están emitiendo datos, están conectados a un sistema de almacenamiento. En este caso, estamos usando, en este caso, hay otros, ¿no? Pero en este caso estamos usando un sistema de almacenamiento que se llama Azure, o Azure, en inglés, de Microsoft, donde ese almacenamiento va captando esa información y se va monitoreando cada una de las fases del proceso productivo. Bueno, en este caso es una planta industrial, pero es perfectamente válido también para el caso de un sistema de agricultura. Bueno, todos estos datos, aquí estamos viendo, pues, desde el análisis de producción hasta el monitoreo de la fábrica, el control de calidad, cada vez hoy más importante con toda la regulación de producción alimenticia y demás, y, finalmente, se puede hacer un análisis gráfico de todos los datos que se van recibiendo. Bueno, pues, esto sería un ejemplo muy simple de un análisis de Internet de las Cosas, que sería el caso. Bien, ahora vamos a un caso un poquito más práctico, más del día a día. Bien, pues, combinando precios externos, volatilidad o análisis de precios externos, en este caso estoy usando la cotización del precio de la urea, que es un componente químico muy importante para fertilizantes, en el caso del precio de la urea. Y aquí, por otro lado, estoy usando el análisis del precio del trigo. Bien, cuando, obviamente, no puedo, por zona de confidencialidad, poner los precios del trigo al productor, porque, obviamente, eso tiene una serie de acuerdos y no podemos mostrar datos sensibles de nuestros clientes. Pero, cuando combinamos, en este caso, pues, vamos a suponer que, supongamos que este precio del trigo, pues, fuesen los precios de nuestra producción, vamos a suponerlo, es una suposición, cuando combinamos con los precios de la urea, que es un componente de nuestros insumos, pues, sería uno, pero, imagínense, serían un montón de elementos, el coste del agua, el coste de la electricidad, el coste de un montón de costes, ¿no? Esto es uno, pero esto sencillamente para que se vea sencillo, ¿no? Bueno, podemos llegar a hacer algo así como esto, ¿eh? Esto no es ni más ni menos que una, es una simple gráfica donde estoy combinando, donde estoy combinando el precio de la urea, el precio de la urea, que es la línea azul clara, y el precio del trigo, el trigo desde el año 2018 hasta la fecha. Ambos en el mismo formato de tiempo, ¿eh? Con lo cual, yo puedo ver que existe una correlación muy cercana, con algunos vaivenes, por supuesto, de cuando el precio de la urea sube, el precio del trigo también sube. Obviamente, si tengo un coste mayor, pues, está empujando cada vez más el precio del trigo. Y puedo incluso hacer algunas estimaciones a valor futuro analizando su tendencia. No lo tengo en este caso, pero, por supuesto, esto es un sencillo ejemplo de lo mucho que se podría hacer. Y esto, por ejemplo, me podría indicar a un productor si mi cosecha es rentable, no es rentable, cuándo comienza a ser rentable y a partir de qué punto no es rentable. Imagínense la toma de decisiones que eso supondría. ¿Tengo que plantar toda mi superficie de este cultivo o dedico una parte de mi superficie a este otro cultivo? Bueno, pues, todo eso se podría analizar con un sencillo análisis como este, ¿no? Entre otras muchas cosas. Por supuesto, estamos simplificando mucho. Bien, y ahora voy a dar paso a mi compañero Luca, que ha realizado una aplicación de inteligencia artificial para detectar, bueno, que lo cuente él. Genial. Bueno, voy a compartir pantalla. Me confirman si pueden visualizarlo. Un segundo. Ahí deberían poder visualizar mi pantalla. Sí, lo tengo, lo tenemos ya. Ok, y como comentaba Pablo, en la agricultura necesita pasar de mecanizado a digitalizado y esto conlleva principalmente que no solo vamos a incorporar datos, sino que últimamente, en los últimos años, ha crecido, ¿sí? La capacidad de analizar datos no estructurados. ¿Qué significa que un dato no estructurado y que no es capaz de ser colocado dentro de una tabla? Como puede ser, por ejemplo, el sonido, un video, una imagen, un cuaderno con texto, ¿sí? Cualquier dato que no sea capaz de ser colocado dentro de una tabla se va a considerar datos no estructurados. Estos datos no estructurados, ¿sí? Hace algunos años era incapaz de trabajar con ellos ya que requieren gran capacidad de procesamiento. Para esto se desarrollaron las redes neuronales, ¿sí? Que lo que nos permiten hacer no solo es trabajar con este tipo de información, sino que muchas de ellas nos permiten como procesos de transformación de estos datos no estructurados a datos estructurados. Por ejemplo, una imagen puede pasar a categorizarse, ¿sí? A demostrarse como números en una tabla, ¿sí? Según el color, los píxeles, podemos convertir una imagen en números, el número del color, y a partir de eso, el algoritmo aprender sobre esto. La agricultura tiene muchos aspectos que son capaces de analizar con datos no estructurados, ¿sí? El principal dato no estructurado sería la imagen, ¿sí? En este ejemplo, la idea es mostrarles cómo existen distintos algoritmos que ya están creados, ¿sí? No estamos creando una rueda, sino que estos algoritmos ya están entrenados para aprender a clasificar imágenes, y lo único que necesitamos es utilizar este algoritmo que ya existe y está disponible para su uso, darle nuestras imágenes, ¿sí? Estas imágenes tienen que tener determinadas características, sí, pero la gran parte más compleja, que sería crear el propio algoritmo, ya está desarrollado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vimos con Pablo es que se podría o se suele utilizar la clasificación de las imágenes para decidir si una planta, una plantación, un fruto, está infectado o no está infectado. También podría usarse para, por ejemplo, si estamos previo a una cosecha, identificar si el producto debe ser cosechado o no, ¿sí? Si está en el periodo de maduración justo o no, si requiere más días, si no hemos pasado más días. También el reconocimiento de imágenes se suele utilizar para, por ejemplo, la densidad de las plantas, conocer si una zona está densamente poblada o no, también se puede utilizar para reconocer, por ejemplo, la presencia de agua, la presencia de calor, para principalmente optimizar la cantidad de agua que vamos a utilizar en nuestro cultivo. Si tenemos 10 hectáreas y solamente una de ellas requiere agua, sin hacer un análisis por imagen, no podríamos saberlo. Regaríamos las 10 hectáreas. De esta manera, solo utilizaríamos el agua necesaria en la hectárea que requiere el uso de agua, ¿sí? Además, esto no solamente conllevaría al ahorro de agua, sino también a mejorar el rendimiento de nuestro cultivo, ya que no estaríamos sobreexcediéndonos de agua. Entonces, en este caso en particular, donde vamos a conocer o vamos a entrenar una red neuronal, para que nos diga si una planta tiene una infección o no tiene una infección, también nos va a decir qué tipo de infección tiene, ¿sí? Esto, como les comenté, se desarrolla con algoritmos que ya están creados. Lo único que necesitamos es darle nuestras imágenes con unas etiquetas. ¿Qué significa una etiqueta? Entonces, básicamente, para que nuestros algoritmos aprendan, nosotros debemos enseñarle qué es lo que queremos que identifique, y una vez que encuentre patrones que le permiten diferenciar en las categorías que le estamos enseñando, va a funcionar correctamente. Por ejemplo, en este caso que queremos clasificar enfermedad de plantas, debemos subirle fotos de plantas enfermas y plantas sanas y decirle, esta es una foto de una planta sana y esta es una foto de una planta enferma. Además de eso, por ejemplo, podríamos agregar la enfermedad que tiene, ¿sí? Esto, ¿por qué es útil? Porque si nosotros podemos prever infecciones, podemos actuar a tiempo y, sobre todo, esto nos llevaría a mejorar los rendimientos, no solo porque sabríamos qué infección tiene y cómo tratarla, sino que también podríamos actuar y detectar infecciones mucho más rápidamente antes de que se propaguen en todo el cultivo, ¿sí? La idea de la presentación no es entrar mucho en el código, el código lo van a tener disponible, ¿sí? Lo voy a compartir con ustedes, lo pueden descargar, analizar y reutilizar. Esto, como les digo, es un código que van a encontrar en internet, ya que estos algoritmos existen, ¿sí? No es un algoritmo que se crea para su implementación, sino que se usa un algoritmo ya diseñado para la clasificación de imágenes y lo único que necesitamos es darle las imágenes de nuestra base de datos. Aquí van a ver, por ejemplo, que hay algunas transformaciones, como por ejemplo, definir el tamaño de nuestras imágenes, ¿sí? Para que todas nuestras imágenes tengan el mismo tamaño. Luego, algunas funciones que lo que nos permiten es esto que les comentaba, convertir una imagen en una tabla de datos con valores numéricos que nuestro algoritmo pueda conocer, ¿sí? Y, por ejemplo, acá también lo que podemos hacer es, me van a decir, Luca, ¿pero qué pasa si yo en mi plantación no tengo una cámara de alta calidad? Bueno, también existen algoritmos, como por ejemplo este, ¿sí? Que lo que nos permite hacer este algoritmo es definir y aumentar la resolución de una imagen en base a los píxeles cercanos. Es decir, aumenta el tamaño de la imagen y van a quedar píxeles, ¿sí? Que van a tener ningún dato, no van a tener ningún color. Entonces, lo que hace es, en base a los píxeles cercanos, definir el color correspondiente y a partir de esto, bueno, es un algoritmo ya desarrollado y bastante bien probado, que lo conocerán sobre todo para, lo den a ver en redes sociales, cuando cambian una foto de la antigüedad, la hacen en HD, probablemente, o cuando ven videos de, hay un video de París, un video de Nueva York en 1900, donde se ve en HD 4K. Estos videos utilizan este algoritmo, que básicamente, en base a los píxeles cercanos, define el color del píxel correspondiente, ¿sí? Y, básicamente, el algoritmo es sencillo de crear. Tenemos que definir algunos valores propios de las redes neuronales, como, por ejemplo, cuántas veces va a pasar una imagen a lo largo de la red neuronal, ¿sí? Porque las redes neuronales poseen perceptrones, que son unas funciones de activación que se van a ir activando y desactivando, para ir aprendiendo de los errores cometidos, ¿sí? Y, bueno, algunos datos, como, por ejemplo, el ratio de aprendizaje, ¿sí? Que, básicamente, es qué tan rápido, qué tan lento vamos a querer que nuestra inteligencia artificial y nuestra red neuronal aprenda, ¿sí? Cuántos datos van a tener en cada uno de estos procesos, cuánta profundidad va a tener nuestra red neuronal, y una vez que se corre todo este código, que es lo que diseña la red neuronal, ¿sí? Que proviene propiamente del algoritmo, nosotros vamos a llegar a un resultado que, como podemos ver, aquí, por ejemplo, comenzamos a entrenar nuestra red neuronal y tenemos una precisión del 97%, y al final del trabajo tenemos una predicción del 99,33%. ¿Esto qué significa? Que es muy, pero muy eficiente a la hora de decidir si una planta está infectada o no y qué tipo de infección tiene. Para esto, luego se corren algunos comandos para evaluar el rendimiento, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que nosotros podemos utilizar este modelo luego para que con nuevas imágenes predecir un valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo he colocado algunas imágenes. Esta es una planta de arándanos. Acá vemos cómo es una planta de arándanos y nos dice que está saludable. Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Voy a tratar de hacer un poco de zoom, ¿sí? Creo que se ve bastante bien. Podemos ver que la hoja de la planta de arándanos no tiene ninguna enfermedad. Luego, podemos ver esta enfermedad que se da principalmente en las plantas de tomates, ¿sí? Que proviene de ciertos hongos que directamente nos dice que da en la planta de papa, ¿sí? Perdón, es una enfermedad de la planta de papa, la siguiente en la planta de tomates y nos dice directamente la enfermedad que básicamente es cuando se empieza a quemar de esta manera las hojas. Luego tenemos, por ejemplo, esta enfermedad que también es común en el tomate, ¿sí? Que se generan algunos puntos que infectan a la planta como se puede llegar a apreciar en este punto de aquí. Y por último, tenemos uno muy común que se da en los cítricos, ¿sí? Acá podemos ver que es una planta de naranjas que se dan los cítricos cuando, por ejemplo, se vuelven verdes, ¿sí? Esto pasa cuando las naranjas se pueden llegar a poner verdes. Se llama que es el enverdecimiento de los cítricos, por decirlo de una manera, y lo detecta mediante la imagen. Y acá podemos ver también, por último, que lo hemos entrenado también con algunas plantas de maíz, ¿sí? Cuando detecta que se están quemando las puntas de estas plantas. Esto es súper interesante y beneficioso para un agricultor, ya que puede identificar rápidamente posibles problemas que pueda llegar a tener en la plantación y actuar a tiempo. O también saber qué fertilizante comprar para aplicar en la plantación. Y no solo eso, sino que además me gustaría agregar que este algoritmo que está ahora mismo aquí, esta aplicación que está desarrollada en una computadora. Ese algoritmo se puede montar en una aplicación de un teléfono móvil, por ejemplo, o un teléfono celular. Imagínense, el agricultor o quien sea puede ir tomando fotos de su campo y la misma aplicación le puede ir diciendo en qué estado se encuentra el cultivo y qué enfermedad tiene. Incluso puede tomar muestras en distintas zonas de la plantación para identificar si tiene una o múltiples enfermedades en distintas zonas. Y eso además genera a su vez mayor información. Identificar patrones de qué partes de la plantación tienen qué tipo de enfermedades o cuáles son las más frecuentes porque algunas le da más el sol otras están más expuestas a los elementos otra parte puede estar más cerca de un foco de insectos o de cualquier otro tipo de hongos etcétera, etcétera y saber conocer mejor cuál es su propia plantación. Tal cual, relacionarla con información histórica para saber qué puede haber pasado que desemboque en este tipo de plantación. Sí, luego la información no solo el código sino la del Power BI y la presentación en PowerPoint se les va a compartir por correo en el correo que se han registrado. Gracias, Luca por la presentación. Magnífica demostración. Vamos de nuevo a concluir con la presentación. Vamos a ver un poco las conclusiones de todo esto. Estas son aplicaciones pero las conclusiones que queríamos compartir con la audiencia es que primero la digitalización es viable y beneficiosa. La digitalización hemos visto que no es necesario incurrir en una inversión descomunal o fuera de... O sea, que no fuera viable que no hiciera viable una plantación o una operación agrícola. no importa que sea grande pequeña mediana no importa es que yo tengo un pequeño huerto eso también es posible digitalizarlo. Simplemente hay que saber cómo y poner o incorporar los elementos técnicos estratégicamente en aquellos puntos en los que emitan información que sea crítica para ser analizada. O sea, la digitalización es viable y es beneficiosa y obviamente los datos prevalecen. Afortunadamente hoy día tenemos una ventaja que no contábamos con... Estoy hablando de hace 20 o 30 años atrás y es que cada vez tenemos más datos y son más disponibles. La clave aquí no es tener muchos datos es saber analizarlos y saber qué datos analizar porque tampoco vamos a analizar el universo entero de datos porque entonces nos volveríamos locos y seguramente no llevaríamos a ninguna conclusión. Pero sí saber identificar qué datos son relevantes para mi actividad para mi operación tanto como hemos dicho datos externos bien sea climatológicos o biométricos de algún tipo o biológicos con mis datos internos porque a mí los datos los datos externos me pueden dar contexto pero si yo no sé exactamente qué está pasando dentro de mi actividad honestamente mis decisiones van a ser muy sesgadas no van a ser demasiado acertadas ¿no? Aceptar puede que acierten algunas pero no en casi todo o en la mayoría ¿no? Así que los datos prevalecen hay muchos datos disponibles y tenemos que combinar los datos disponibles relevantes con nuestra propia actividad entonces cuando realmente se pueden conseguir soluciones como las que acabamos de ver ¿no? Bien pues este es el final de nuestra presentación si la audiencia tiene algún comentario alguna pregunta que quisiera que quisiera hacer y algo que podamos ayudarle por supuesto puede puede hacerla volvemos a repetir que todo el material la presentación en PowerPoint el análisis gráfico de de Power BI que hemos presentado junto con el código de Python que también hemos compartido estará disponible y se podrá distribuir a todos los participantes pero si aún así quieren hacer algún comentario o alguna pregunta pues no duden en hacerlo Tenemos un comentario aquí de Sebastián dice excelente webinar siempre es un placer escucharlo gracias Pablo y Luca igualmente Sebastián gracias por sus por sus palabras Matías muchísimas gracias por la ponencia abren la cabeza estas ponencias gracias por compartir muchísimas gracias por el comentario Matías igualmente gracias por su participación Joaquín ¿con cuánta certeza analiza la imagen y saca la conclusión de qué enfermedad presenta la planta? Ok el algoritmo que vimos de más del 99% esto va a depender también no solo de las imágenes que demos para entrenar sino también que leemos una gran variedad de imágenes de distintos por decirlo de una manera de distintas calidades no que no todas las imágenes sean iguales sino que sean de distintos ángulos con distintos fondos con enfermedades que recién comienzan con enfermedades más avanzadas porque si solamente le doy una sola imagen de enfermedad va a aprender sobre ese caso en particular la idea es generar una base de datos que obviamente esto es bastante simple porque la imagen de enfermedad de planta la podemos descargar en internet si yo busco una enfermedad de una planta van a haber miles de imágenes entonces eso es lo positivo de esto quizás podemos entrenar aprovechando que hay un montón de repositorios de este tipo de imágenes no solo imágenes de hojas de plantas sino también de frutos y también de drones hay mucha información en internet muchas bases de datos ya etiquetadas sobre este tipo de cosas perfecto bien gracias Luca Leo excelente Joaquín excelente creo que hemos respondido su pregunta tenemos otra pregunta de Iván Cifuentes dice excelente charla ¿hay alguna experiencia en el manejo de pasturas? ¿se ha trabajado con cámaras multiespectrales? si hay perdón adelante Luca para esto Iván hay algunos drones que lo que te permiten hacer es específicamente eso trabajar con la densidad por ejemplo de distinto tipo de pasturas y conocer todos los valores disponibles principalmente todo se puede hacer si tenés la cámara indicada para este tipo de análisis ya es un poco más avanzado no va a ser con un teléfono sino que lo tienes que hacer con un drone donde tiene cámaras especiales para identificar distintos datos exactamente gracias Luca y Luis ¿disponen de algún caso de éxito con un cliente algo que se pueda presentar públicamente? la respuesta es sí de hecho tenemos casos de haber desarrollado algunas aplicaciones de inteligencia artificial reconocimiento de imágenes sobre todo con imágenes satelitales para entender la evolución de los cultivos eso eso en el caso de inteligencia artificial y machine learning análisis predictivo para la producción de cultivos y a su vez predecir la evolución de determinadas plagas en algunos casos y voy a decir solamente en tenemos en en centroamérica no puedo decir ni el país ni el cliente en cultivos concretamente de caña de azúcar en ingenios en ingenios azucareros no podemos presentarlo públicamente porque son no tenemos la autorización del cliente y ni tampoco ni tampoco era el caso de esta de esta aplicación pero sí tenemos casos de éxito de de hacer análisis análisis geoespacial con cámaras satelitales para entender un poco también sobre todo en la zona geográfica de este cliente azucarero de este ingenio azucarero la zona de la zona de riego la cantidad de agua y sobre todo también se hacían mediciones constantes periódicas sobre la calidad de los suelos el grado de humedad y los y otros componentes y otros componentes análisis químicos del suelo el pH y todas estas cosas que influyen mucho con los tipos de con los tipos de cultivo no no podemos mostrarlo públicamente porque no tenemos la autorización del cliente para hacer eso pero si tenemos casos de éxito al respecto bien algún comentario más kenny lópez muchas gracias luca y pablo igualmente kenny muchas gracias por su por su participación gracias por la presentación iván gracias por la claridad del tema muchísimas gracias a usted iván por participar joaquín buena presentación igualmente gracias joaquín por a usted y a todos por participar con nosotros en este en este webinar y por supuesto cualquier consulta fuera de este webinar que quieran hacernos no duden no duden en contactarnos estamos disponibles para lo que necesiten aquí tienen aquí tienen nuestro 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 contacto email teléfonos etcétera y cualquier cosa que necesiten pues estaremos encantados de poder ayudarlo muy bien pues con esto damos por concluido el webinar gracias luca por la presentación gracias Gracias por ver el video.